En un domicilio de Guayabamba, la policía decomisó droga. Al parecer, el lugar era utilizado para el almacenamiento y comercialización de sustancias ilícitas. Las autoridades policiales les pisaban los talones. Tenían que decomisar la sustancia sujeta a fiscalización e impedir que esta llegue a los consumidores. Allanamientos se realizaron. Ingresaron a esta casa, por ejemplo, y ejecutaron el operativo. Se desplegaron en distintos puntos de la capital. Ingresaron a este local comercial y decomisaron la evidencia. Mientras que cautelosamente en este bolso estaba perfectamente escondida la droga. Las autoridades indicaron que se realizó en los últimos días el operativo Eloy Alfaro en Guayabamba. En una casa se decomisó sustancia sujeta a fiscalización. Se logró ubicar en un domicilio que era utilizado para el almacenamiento y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Logrando la incautación de 705.6 gramos de cocaína, equivalente a 7.056 dosis de este alcaloide. Cuatro ciudadanos fueron aprendidos por tráfico de drogas y ocultamiento de cosas robadas, entre otras evidencias. Una motocicleta robada, 25 municiones, tres teléfonos celulares, dos balanzas, 33 dólares americanos. Del 18 al 24 de julio se han realizado 18 operativos en varios sectores de Quito, dejando 24 aprendidos. De los cuales 20 son de nacionalidad ecuatoriana y cuatro extranjeros. En relación a su género, 21 son hombres y tres mujeres. En relación a la droga incautada, son 1.324 gramos de cocaína y 5.352 gramos de marihuana, con un valor aproximado de 18.500 dólares. Informo, Marilyn Jaramillo.